La personalidad de Elon Musk ha jugado un papel indiscutible en su éxito. Se trata de un emprendedor cuyo efecto en los avances tecnológicos más recientes ha hecho que su nombre se convierta en el sinónimo de la innovación. Sus logros han sido muchos y todo el mundo los conoce. Cofundador del gigante monetario PayPal, creador de Tesla, la firma de vehículos eléctricos que está cambiando el mundo. Y fundador de SpaceX, la corporación que pretende algún día salvar a la humanidad de la extinción colonizando otro planeta. Hay rasgos evidentes de su personalidad que cualquiera puede distinguir con tan solo leer sobre Musk y además resulta nada menos que inspiradora y en efecto podría tratarse de un modelo a seguir. Sin embargo, para hacerlo efectivamente, hay que conocer las reglas que lo llevaron y lo mantienen en la cúspide de constantes éxitos y conforman su impulso de perseverar cueste lo que cueste. La mentalidad de nunca darse por vencido es lo que más lo distingue del resto de los emprendedores. Es bien sabido que Elon Musk es un perfeccionista. Este atributo se lo debe a su persistencia y trabajo, no solo a su pasión. En los días malos, la pasión puede languidecer porque está atada a las emociones, pero la persistencia y trabajo te mantienen dando el 100% de ti mismo en todo momento. Si quieres ser igual de implacable hasta lograr el éxito, inicia evaluando dónde te encuentras ahora, a dónde quieres ir y determina lo que se requiere para llegar allí. Ten la disposición de hacer lo necesario de manera constante y utiliza estas reglas de vida que Musk estableció en su vida diaria para lograr grandes éxitos. Regla número uno. Sigue tu intuición. Te conducirá a grandes epifanías. Elon Musk es un emprendedor que cree en sus instintos. Precisamente siguió sus instintos cuando se le ocurrieron las epifanías para Tesla, SpaceX y PayPal. Esto le permitió hacer realidad ideas descabelladas, en lugar de conformarse como la mayoría de las personas conseguir las modas y capitalizar las tendencias del mercado. Todos somos capaces de tener epifanías, que son momentos de revelación en los que nuestros planes cobran perfecto sentido y se despojan de toda confusión previa. Los visionarios obstinados como Musk son guiados por sus epifanías incluso cuando no existe un marco de referencia. Es por ello que no se dio por vencido cuando los expertos se burlaron de su visión del vuelo espacial o del automóvil eléctrico. La intuición de Musk, que es un aspecto crucial para su tipo de personalidad, también lo ayuda a tener muchas ideas y la tenacidad necesaria para llevarlas adelante. Para emular esta forma de proceder, piensa por ti mismo sobre cómo manejar un problema y confía en tu propio juicio. Ve el mundo a través de tus propios ojos y saca tus propias conclusiones basadas en tu experiencia. Por supuesto que muchas veces deberás recurrir a expertos o aceptar consejos sagaces, pero al final lo más importante es confiar en tus instintos. La capacidad de notar grandes epifanías es algo que poseen casi todos los innovadores que han hecho historia. Si queremos pertenecer a esa categoría algún día, necesitamos detectar y acceder mejor a nuestras epifanías por medio de nuestro instinto natural. Toma en cuenta que el éxito no siempre es precedido por epifanías, y las epifanías no siempre conducen al éxito. Solo el visionario que puede combinar su conocimiento con la capacidad de liderar puede convertir sus epifanías en logros históricos. Regla número 2. La única manera de tener éxito es logrando una concentración inquebrantable. Piensa en tu rutina de trabajo y en tus actividades diarias. ¿Puedes determinar con qué frecuencia te distraes y cuáles de esas distracciones te hacen menos productivo? Quizá el total de ese tiempo robado a tu atención es lo que te está impidiendo lograr un emprendimiento como SpaceX. Musk posee una concentración inquebrantable, pues ha dominado el arte de mantenerse enfocado. Esto quiere decir que no piensa en nada más cuando está trabajando en un proyecto concreto. No se distrae con otras tareas más mundanas porque sabe cómo hiperenfocarse en el trabajo que tiene entre manos. Este tipo de concentración nos puede ayudar a entrar en un estado especial que Musk y otros entendidos en el tema denominan estado de flujo. El estado de flujo es un estado mental en el que una persona ejecuta una acción de forma completamente involucrada, inmersa en una sensación de atención energética, compromiso total y deleite. Este estado de flujo solo se puede lograr con una atención absoluta que no se distrae con otros deberes menores. Para lograr el flujo y una concentración inquebrantable, el propio Musk nos sugiere centrarnos en lo que él llama señal en lugar del ruido. Las señales son eventos, comentarios, experiencias y observaciones que pueden ayudarnos a lograr la meta que tenemos en mente. El ruido es lo que confundimos con una señal, pero en realidad es solo la presión de los demás para conformarnos o sucumbir a sus expectativas. En pocas palabras, la señal te acerca a tus objetivos, mientras que el ruido te aleja o te detiene. Contratar ingenieros especializados para construir cohetes espaciales fue una señal para Musk. Seguir los consejos de los expertos de que un emprendedor privado no podía llegar al espacio era ruido. Regla número 3. Acostúmbrate a alcanzar grandes planes sin abrumarte. Si tienes una visión de gran magnitud y deseas que se convierta en realidad, primero debes concentrarte en lo pequeño, lo común y lo humilde. Debes hacer poco antes de soñar en grande. Fue así como Musk llegó a la cima, con paciencia y manejando su ambición con astucia. Muchas de las grandiosas ideas de Musk surgieron de pequeños emprendimientos. Siempre comenzó resolviendo pequeños dilemas y luego dejó que las soluciones se volvieran más y más grandes. Musk no comenzó su incursión en los negocios desarrollando automóviles y cohetes eléctricos desde el primer día. Comenzó su carrera al fundar Zip2, una empresa que ofrecía y arrendaba software de guías de ciudades a los periódicos locales. Luego utilizó los ingresos de la venta de Zip2 para lanzar X.com, una empresa de servicios financieros en línea. Por lo tanto, antes de fundar tu propia corporación multimillonaria, considera comenzar una empresa mucho más pequeña. Debes comenzar lentamente y aumentar poco a poco tu velocidad. Esto te permitirá comprender todo lo administrativo, desarrollar técnicas, comenzar a acumular riqueza y crear una gran red de contactos que puedan ayudarte en tus actividades futuras. En resumen, empieza con algo simple. Ofrece soluciones obvias y finalmente dales tu propio giro y persíguelas con entusiasmo. Los pequeños pensamientos suelen dar lugar a grandes ideas. Recuerda siempre que los negocios más exitosos comenzaron todos con orígenes humildes. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. Gracias por ver el video.